¡Bola de psicópatas están en graves problemas! ¡Ah! ¡La CIA nos encontró! ¡Corran, chicos! ¡No me condenarán por algo que no hice, tonto! ¡No! ¡Déjalo ir! Parece que se le olvidó que su salón está en el tercer piso. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Todo lo que sube tiene que bajar! ¿No lo crees? ¿Irvin? ¿Alias Hilario el Macramentado? ¿Alias Señor de los Hilitos Mágicos? ¿Alias Debbie? ¿Pensaste que podrías atestar al Mercado Mundial de Portatazas para ganar dinero sucio para comprar tu propia estación espacial y dirígila hacia los ojos del mundo, ocasionando daño retinal para que todos usaran lentes como tú? ¡Pero fracasaste! ¿Cómo lo supiste? Tenemos un agente infiltrado. ¡Tami! ¡Ah! ¡Pero si te iba a pedir que saliéramos juntos! ¡No me hagas reír! ¿Quién te dijo que eras de mi tipo? ¡Bien, muchachos! ¡Llévenselo al laboratorio a desprogramar! ¡Esto no es justo! ¡Este episodio se suponía que iba a ser sobre tontos y serpientes! ¡Tontos y serpientes!